Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Flores y billetes Estamos worldwide a machete Y mira bandan si con nosotros te entrometes No quieres que lo apretes Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto tal número 7 Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Somos dos contentes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tiene el poder que mi mente desvía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, qué suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que en la esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, qué suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Voy por ti, tú por mí, por ti